Hola, 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 parceritos. ¿Qué es un Lock Fade, Mic Fade y High Fade? Paso a paso. Lock Fade. Lock Fade es cuando marcamos la primera línea de guía por donde va todo el cerquillo, parceros. Todo el cerquillito, ¿ok? Vea, de esta manera. Esto es un Lock Fade, vea, tanto por los costados como por atrás, vea. Solo por donde va el cerquillo. ¿Listo, parceritos? Vea, de esta manera. Así, vea. Eso es un Lock Fade. Les voy a decir aquí las medidas correspondientes de cada uno y ahorita vamos a hacer el degradado para que se den cuenta cómo se hace cada degradado. Ahora, Mic Fade. ¿Cuál es el Mic Fade? El Mic Fade es el que viene del centro del arco de la patilla. Este. Mic Fade que viene del centro del arco de la patillita. ¿Listo? Ahí está. Por delante y por detrás. Fíjense de esta manera. Fíjense aquí cómo cambia el ángulo. Más o menos a dos deditos de diferencia. Este es un Mic Fade. De aquí para arriba se empieza un Mic Fade, ¿ok? Ahora nos vamos al Lock Fade. Al Lock Fade. Lock Fade es un corte alto. Mic Fade, o sea, ahí está. Voy a explicarles. Lock Fade es un corte bajito. Mic Fade es un corte medio, o sea, en la mitad. Y High Fade es el corte alto, o sea, que viene acá hasta la parte de arriba. Ese se marca otra línea más arriba de donde está la del Mic Fade, ¿ok? De esa manera. De esa manerita. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes lo que necesitan hacer es lo siguiente. Tener bien identificado que es un Lock Fade, Mic Fade y High Fade. O sea, bajo, medio y alto. Bajo, medio y alto. Lock Fade, Mic Fade, High Fade. Bueno, por la parte de atrás, el High Fade, si se fijan, miren a la altura que va. ¿Ok? A esa alturita. ¿Cómo hacemos el degradado de cada uno? ¿Cómo iniciamos el degradado de cada uno? Suponiendo que estamos haciendo el Lock Fade, ¿cierto? Limpiamos. 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 Y vamos a empezar a hacer lo que es el Lock Fade, ¿ok? Entonces, paso a paso para hacer el Lock Fade. Marcamos. Aquí, por donde está el cerquillo. El cerquillo natural. Tanto por acá, como por la parte de atrás. A lo que ya tengamos marcado el cerquillo, en la primera línea guía, nos vamos a ir a la guía número uno. Y con la palanca totalmente cerrada, marcamos una segunda línea guíecita aquí. Para empezar a lo que es a desvanecer. Esa línea guía va a ir más o menos a un dedito de ancha. ¿Ok? A lo que ya tengamos esa línea marcada, nos vamos a ir a la guía número dos. Y con la palanca totalmente cerrada, empezamos a debilitar esa línea. Ya no vamos a marcar más líneas. Empezamos a debilitarla. Poco a poco. Hasta que se vaya poniendo clarita. A lo que hayamos pasado la guía número dos, ahora nos vamos a la guía 4.5 o a la media. O a la que yo llamo 1.16. Palanca abierta y trabajamos con las puras esquinitas y seguimos debilitando esa línea. Bueno, la vamos debilitando. A lo que ya la hayamos pasado con la palanca abierta, ahora la cerramos y hacemos lo mismo con las puras esquinitas solo sobre esa linecita. ¿Listo? Después que la hayamos pasado con la 1.16, nos vamos a la guía número uno otra vez y abrimos la palanca. Y debilitamos ya por completo esa línea. Y dejamos solamente la línea del acero para ya eliminarla. ¿Listo? De esta manera ustedes van a sacar lo que es el Low Fae. Ahora vamos a pasar a lo que es el Mic Fae. Después de haber eliminado esa línea, ahora vamos a eliminar la línea del acero para que tengamos una visión de cómo nos queda el Low Fae antes de pasar al Mic Fae. ¿Cómo se elimina esa línea del acero en un Low Fae? Entonces, sencillito. Palanca abierta y con las esquinas nos vamos y le damos pequeños toquecitos a la línea. De esa manera. ¿Listo? Con la palanca abierta. Después de haberla pasado con la palanca abierta, nos vamos y la ponemos en la mitad. Y seguimos debilitando esa línea hasta que ya prácticamente ya no se vea. ¿Listo? Solo sobre la linecita, vea. Como lo estoy haciendo yo acá. Y con las puras esquinitas. Ahí, vea. De esa manera. Después de haberla pasado con la palanca en la mitad, ahora la vamos a cerrar otro poquitico y terminamos de debilitar esa línea por completo. Y de esa manera les va a quedar a ustedes un Low Fae, parceros. Entonces, si se pueden fijar, un Low Fae, el degradado empieza desde esta altura. Entonces, no podemos confundir cuando un degradado es Low Fae, es cuando la línea está acá. Es muy diferente un Low Fae a un Mic Fae y un High Fae. Bueno, recuerden que el High Fae la línea empieza en este sector y en el Low Fae empezó aquí, miren. Si lo pueden ver, ¿no? Ahora vamos con el Mic Fae. Para hacer un Mic Fae, marcamos en el centro de la patilla, vea. Si se fijan, la línea va un poco más arriba. ¿Listo? De esa manera. Este es un Mic Fae. Recuerden que por la parte de atrás, tiene que quedar también un poquito más altico que el de Low Fae, ¿no? De esa manera sacamos la línea guía para hacer el Mic Fae. Igual, guía número uno, palanca cerrada y marcamos una línea guía. A un dedito de anchita. Bueno. A un dedito de anchita. Listo. Y empezamos a debilitar con los mismos pasos que hicimos, que debilitamos la línea de abajo. Guía número dos, palanca abierta y debilitamos. Después de haber pasado con la guía número dos, nos vamos a la 316 y seguimos debilitando con la palanca abierta y las puras esquinas, vea. Estas son las esquinas. Estos son esquinas, bueno. Vea. Después de haberla pasado con la palanca abierta, ahora la cerramos y seguimos debilitando esa línea, vea. De nuestro Mic Fae. Después de haberla pasado con la media, ahora nos vamos a la guía número uno y palanca abierta y seguimos debilitando esa línea. ¿Listo? Esa línea oscura que tenemos aquí a la parte de arriba. Esto ya es para finalizar aquí el degradado antes de pasar a eliminar la línea de la cero. A lo que ya tengamos aquí sacado lo que es el degradado, ahora sí nos vamos a ir a eliminar la línea de la cero. ¿Cómo? Palanca abierta. Recuerden que aquí estamos trabajando sobre un Mic Fae, bueno. Un Mic Fae. Palanca abierta y con las puras esquinas, bueno. Con las puras esquinitas debilitamos bien esa línea. A lo que ya la hayamos pasado con la palanca abierta, nos vamos y ponemos la palanca en la mitad. Y seguimos debilitando esa línea, vea, de nuestro Mic Fae. Luego de haberla pasado con la palanca en la mitad, ahora la vamos a cerrar otro poquito más y damos por completo la eliminada de esa línea. O la borrada de esa línea, bueno. Ya por completo, vea. Con las puras esquinas lo hago yo. Ok, entonces, ya sabemos que aquí es un Low Fae. Que aquí es un Mic Fae. Y ahora vamos con el tercero que es el High Fae. El High Fae se marca de la siguiente manera. Un poco más arriba de donde habíamos marcado la línea del Mic Fae, va a ir la línea guía del High Fae, vea. Ahí va un High Fae. Entonces, si se fijan ustedes muchachos. Tenemos tres niveles muy distintos para sacar un corte de cabello. Bueno. Al tener la línea marcada ya de nuestro High Fae, vamos a pasar a la guía número dos. Guía número dos. Y vamos a unir lateral. De esta manera. Ok, para poder encontrar el nivel, ¿de dónde vamos a sacar el degradado en nuestro High Fae? Bueno. Si se fijan ustedes que ya es un paso diferente al del Low Fae y al del Mic Fae. A lo que ya hayamos pasado la guía número dos con la palanca abierta y haber unido estos laterales, ahora nos vamos a ir, ahora sí, a la guía número uno. Recuerden, lo mismo que las dos, que el del Low Fae y el del Mic Fae. Palanca cerrada. Y marcamos nuestra línea guía a un dedito de ancha. Bueno. A lo que ya hayamos marcado nuestra línea con la guía número uno y palanca cerrada. Ahora nos vamos a la 1, a la 4.5, a la 3.16 o a la media. Palanca abierta y con las esquinitas empezamos a debilitar esta línea más oscura que se nota acá. Ok. Con las puras esquinas. A lo que ya le hayamos pasado con la palanca abierta, ahora la ponemos cerrada. Y nos vamos con las puras esquinas y seguimos trabajando sobre esta línea. ¿Listo? Vean, fíjense. De esta manera. Con las puras esquinitas. Con las puras esquinitas, ¿ok? Luego de haberla terminado de pasar con la media, pues nos vamos a la 1. Recuerden bien estos pasos. Son los mismos pasos desde el principio hasta el final. Vía número uno, palanca abierta. Y con las puras esquinas, vamos trabajando sobre esa línea que nos falta debilitar ahí. Aquí ya prácticamente queda totalmente debilitada. Luego de haberla pasado con la palanca abierta, la subimos a la mitad. Y ya terminamos de debilitar por completo esa línea. Recuerden que es con solo las esquinitas, vean. Con las puras, puras esquinitas de la guía. Bueno. Después de ya haber sacado el degradado acá, ahora nos vamos a ir a la línea de la cero. Palanca abierta. Lo mismo que hicimos en el mic pay y en el low pay. Bueno. Aquí estamos trabajando sobre un high pay. Palanca abierta y con las puras esquinas de la guía cero. Después de haberla pasado con la palanca abierta, ahora nos vamos a la mitad. Y seguimos trabajando sobre esa línea. Bueno. Sobre esa linecita. Hasta que la línea prácticamente ya no se note. Bueno. Recuerden que lo hacemos con las puras esquinitas. Después que la hayamos pasado con la palanca en la mitad, ahora la cerramos otro poquito. Y ahora sí eliminamos esa línea por completo de nuestro high pay, parceros. Y de esta manera vamos dando ya por terminado el tutorial del día de hoy. De los tres niveles que hay de los tres degradados. O sea. Low pay, mic pay, high pay. ¿Ok? Bajo, medio y alto. Bajo, medio y alto. Entonces como les vería diciendo, parceritos. ¿Qué es un low pay, un mic pay y un high pay? Y aquí tenemos los tres niveles. Pueden ver el video completo, el paso a paso. Aquí tenemos un low pay. Al quitarlo se convierte en un mic pay. ¿Sí o qué? Al quitarlo se convierte en un mic pay. ¿Ok? Aquí tenemos un mic pay. Al quitarlo se convierte en un high pay. ¿Listo, parceros? Estos son los tres niveles que necesitamos aprender nosotros como barberos, parceros. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Chao, chao, chao. Espero les haya servido esta clase mucho. Les saquen mucho provecho. Se lo hayan aprendido, se lo hayan visto completa. ¿Listo, parceros? Dios los bendiga. Ahí está. El final es un high pay. Dios los bendiga.